Te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo ¡Eso! ¡Uh! Me adoro por tanta inferencia Por no haber hecho mi tarea Por no haber hecho manos tuyas Por no haber hecho mi tarea ¡Eso! Me adoro por tener la cacete El poder de acamparamiento Me adoro por tener el espacio De lo que no estoy asumiendo Me adoro por tener la cacete El poder de acamparamiento Me adoro por tener el espacio De lo que no estoy asumiendo Lo siento, perdón, gracias, te amo Lo siento, perdón Gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo.